que el gobierno promulgó hoy la ley 32027 que autoriza a los trabajadores la libre disposición del 100% del monto de la compensación por tiempo de servicios, o sea, la CTS. Si ello a fin de cubrir sus necesidades por causa de la actual crisis económica, con la firma de la mandataria de Ina Boluarte y el titular del PCM, Gustavo de Arancén, el artículo único de la norma autoriza el retiro por única vez y cuando hasta el 31 de diciembre del 2024.